Música Hola que tal, soy Michel Cueva, continuamos en nuestro curso Gestión y mapea del territorio con QGIS, capítulo 16 Ahora corresponde ver la clase número 84 Clasificación cualitativa por categorías Valores únicos de polígonos Nosotros tenemos aquí nuestro archivo de la clase anterior Lo que vamos a hacer a continuación es cargar Un mapa de polígonos Ese shapefile de polígonos va a ser los departamentos del territorio peruano Que se encuentra también por aquí En departamentos, abrir, añadir y voy a cerrar Aquí tengo yo los diferentes departamentos Igual para hacer la simbología me dirijo a propiedades Aquí en propiedades debo elegir categorizado Y aquí yo voy a tener los campos Sin haber visto la tabla de atributos yo puedo saber cuántos campos existen Y me doy cuenta que solamente existe dos Voy a corroborar eso Me dirijo aquí a departamentos, propiedades Nuevamente departamentos, tabla de atributos Y solamente existe dos campos Además a las propiedades puedo ingresar con doble clic O tan solamente seleccionar la capa y dirigirme ahí donde dice panel de estilos Y aquí tengo también las capas Con la tijera de las dos pestañas es válida O doble clic Con doble clic me lleva aquí entonces a categorizado Y nos vamos a hacer una clasificación de los departamentos por el nombre del departamento Una vez que selecciona el nombre le digo clasificar Y aquí me muestran todos los departamentos Le digo aplicar Aceptar Y aquí yo despliego la pestaña y me está mostrando todos los departamentos Me muestra uno por defecto aquí a la parte final Yo puedo borrarlo Con doble clic me dirijo nuevamente a la simbología Busco ese departamento Lo selecciono Y le digo borrar Ahora le digo aplicar Me doy cuenta de que aquí ya no se encuentra ese departamento Voy a hacer otro tipo de simbología a esto Antes de nada voy a posicionar este mapa por aquí Ahora si me dirijo al panel de simbología Voy a reducir un poco el tamaño de esto Bien Lo que voy a hacer a continuación es Una vez que tengo aquí el mapa de simbología Puedo hacer clic aquí para cambiar el estilo Así es Puedo hacer clic aquí para cambiar el símbolo Luego me dirijo a esta opción para cambiar el tipo El sombreado Y luego me voy a dirigir aquí a donde corresponde Chapewurst Fill Una vez que estoy aquí le puedo decir aceptar Aplicar Para ir dándome cuenta como me va quedando Puedo seguir configurando Le dirijo aquí nuevamente Y ahora le voy a decir que ya no tenga la forma completa Sino establecer una distancia Le voy a decir una distancia de 3 Aceptar Aplicar Como pueden darse cuenta va tomando forma Puedo seguir configurando esto Ahora si vamos a Antes de eso vamos a cancelar No vamos a hacer esto Vamos a ir nuevamente aquí Vamos a cambiar la paleta Le digo aceptar Aplicar Aplicar Como pueden darse cuenta Aquí tiene lo que hace es una especie de turbidez Eso es lo que nos dice Si nosotros cambiamos aquí a otra pestaña Si por ejemplo a escala de grises O te podemos ir mostrar toda la rampa de colores Si queremos mostrar toda la rampa de colores Nuevamente nos podemos dirigir a esta opción Aplicar Y vemos de que esto va cambiando Y así podemos ir nosotros asignando El que nosotros querramos Y si yo quiero cambiar todo nuevamente Le puedo dirigir aquí A símbolo Aplicar Y nuevamente le puedo decir A categorizado Aquí nuevamente me voy a A cambiar por nombre del departamento Le digo clasificar Busco el último para eliminar Como me venía haciendo Luego me dirijo aquí a cambiar el símbolo Me voy aquí Y simplemente configuro Lo siguiente Aplicar Y aceptar Yo puedo cambiar el orden Y ahí tengo Una mejor presentación Entonces de esta manera Nosotros hemos hecho La simbología Tanto para De forma puntual Como para polígonos